Dice la palabra del Señor Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo? Y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son más dos sino Dice una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre Pueden tomar asiento hermanos El Espíritu Santo me decía que cuando estaba sentado ahí Me decía habla del matrimonio me decía el Señor Sabemos mis amados hermanos Que en el matrimonio no todo es color de rosas Amén Siempre hermanos Pasan percances Pero el Señor nos ha dejado algo El perdón Amén Que cada día hermanos Como casados Tenemos que Perdonarnos ¿Cuántos casados hay en esta noche? Levante sus manos Yo también soy casada Ahí está mi esposo Mientras que voy soltando la palabra hermanos Voy contando el testimonio de mi vida Mis amados hermanos Por la gracia y por la misericordia del Señor Es porque estoy en pie ahora Mis amados hermanos Nunca en mis planes estaba hermanos De salir tal vez tantos lugares Llevando el mensaje de parte del Señor Ni tampoco estaba hermanos míos En mis planes míos De serme tal vez conocida Tal lugar que voy Hermana Janet por aquí Y a veces hermanos Digo Señor Tanto es tu amor y tu fidelidad Padre Tanto Señor que tú Miraste mi corazón y mi vida A veces el hombre hermanos Uno pide, pide y no te da el Señor Pero algunos no lo piden Pero rápido el Señor te responde Amén Yo reconozco hermanos Que desde mi corta edad De mis 13 años Conocí la palabra del Señor Iglesia Conocí hermanos Que era la guianza del Espíritu Santo Desde mi corta edad A partir de mis 13, 14 años El Señor usaba mi vida Fuertemente que es en la profecía Pero a partir de los 20 años Me aparté del Señor Me alejé hermanos Me fui al desbande Caí en la fornicación Caí en cosas tan testables Iglesia del Señor Pensaba que para mí ya no había perdón Vivía culpable Yo soy neto de allá de Ancash Ahí donde conocí el Evangelio Hermanos Cuando llegué a los 20 años Hermanos Mi mundo dio un sentido Hermanos que decía Que para mí ya no hay perdón Tantas cosas he hecho Conociendo tanto De los misterios de parte del Señor Vivía culpable No quería saber nada Vivía en un cuarto hermanos Y agarraba mi cabeza Y me chancaba en la pared Diciendo que para mí ya no hay perdón En ese transcurso hermanos Conozco En ese tiempo A Juan Que es mi esposo Que está aquí No éramos casados También en la fornicación Con él viviendo Pero yo conocí hermanos Conocía la palabra Conocía el Evangelio Mis amados hermanos Conocía hermanos Que era la voz de Dios Hermanos Que cuando tú conoces al Señor Él no me dejaba en paz A pesar que estaba en el pecado Y la inmundicia El Señor me hablaba en sueños Me levantaba hablando en lenguas Y en ese tiempo Yo convivía con Juan Y él no entendía Esa área Me decía Que estás loca Que está pasando contigo Es que él nunca Ha conocido Ese ámbito hermanos De hablar en lenguas Nunca él me ha conocido En la iglesia Él me ha conocido Alejado del Señor Usted me dice Hermana Pero por qué nos cuenta Todo aquello Para poder llegar Hermanos A donde tengo que Aquí en la palabra Que cuando yo En ese instante Mis amados hermanos Vivía de esa manera Vivía hermanos Yo decía Bueno Señor Para mí no habrá perdón Tantas cosas he hecho Señor Que pues Pero si hermanos Anhelaba cantar en el mundo Cuando estaba yo Una persona muy católica Desde que tuvo uso de razón Terminaba el colegio A las seis de la tarde Seis, siete de la noche Me iba a la misa Y a casa llegaba Como las nueve y media De la noche Y mi mamá No me decía nada Porque sabía Que estaba en la capilla A pesar que no conocía Hermanos Al Cristo verdadero En aquellos tiempos Pensando que yo Adoraba a un Dios verdadero Lo hacía hermanos De corazón Y a su nombre Y a su nombre Me predicaban de la palabra Y yo no les hacía caso Me decían Janet Yo tengo un Dios Que anda solo Pero tú tienes un Dios Que tienes que cargarlo Todavía me decían Pero cuando Cristo Llegó a mi vida Hermanos Muchas cosas Empezó a cambiar En mi vida Pero hermanos Que cuando tú Te alejas del Señor Nada bueno Obtienes iglesia Te va Todas las cosas Que quieres hacer Te va un fracaso Que cuando tú Te alejas de Él No hay paz En el corazón Hermanos Vives de culpable Culpable Vives amargada Aburrida Con tu propia vida Muchas cosas Mis amados hermanos En ese edad Hermano De 14 15 16 años El Señor Por primera vez En mi vida Escuché la voz De Dios Que cuando estaba Dormida El Señor Me habló Y me decía Janet No entendía Mucho Hermana Era nueva En aquellos tiempos Me decían Tienes que decir Léeme aquí Porque ni sabía Tanto lo que era La palabra Hermanos Me hablaba El Señor Hermanos Y sé hermanos Que cuando viene De Dios Uno se siente En el corazón Iglesia Sé hermanos Que cuando hay Una palabra De parte de Dios Iglesia de Cristo Y a su nombre Y a su nombre Dale fuerte palmas Al Señor El Señor El Señor hermanos Me tenía Que cuando me aparté Del Señor Hermanos Me tenía Día y noche Y yo no quería dormir Alejada del Señor Apartada de Él Me amanecía Viendo novelas Hasta las 7 de la mañana Porque decía Si duermo El Señor Me va a tener De vuelta Así Y a veces Mi esposo Se me decía Duerme En ese tiempo No era mi esposo Éramos convivientes Hermanos Yo no quería dormir Porque en el sueño Hermanos Que tenía Hablaba en lenguas Profetizaba multitudes Y no entendía Y yo no quería Saber nada Que cuando Dios Tiene un llamado Grande con tu vida Donde esté Va a traerte Para cumplir El propósito Que Dios Quiere hacer En tu vida No sé Donde tú Puedes estar Pero cuando Dios Tiene un plan Con tu vida Él lo va a cumplir Hasta el final Iglesia Él lo va a cumplir Iglesia del Señor El Señor Gracias.